Bueno, nuestro invitado está en línea. Ricardo, presentalo nomás. Bueno, compañero Luis de Lía, estás en línea. Queremos compartir contigo los conceptos del Presidente de la Nación en el discurso. ¿Estás ahí, Luis de Lía? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Bueno, qué bueno escucharte. ¿Estuviste escuchando el discurso del Presidente de la Nación? Atentamente, un discurso sumamente pormenorizado, profundo, que hace una correcta, clara y profunda descripción de la etapa que nos toca vivir. Con algunos párrafos sobresalientes, ¿no? A mi juicio, como todo el capítulo que fue aplaudido de pie por el Congreso, dedicado al tema de la deuda y el papel de Candiemos en esa toma de la deuda. Absolutamente, Luis. Yo coincido contigo en que ese fue un capítulo muy, muy central del discurso. Y me parece buenísimo que el Presidente de la Nación le ponga blanco sobre negro a los argentinos la herencia que se recibió. Que obliga a la Argentina a pagos multimillonarios con el Fondo Monetario Internacional, como lo decía el Presidente, 22 mil millones de dólares que se debían pagar en el 2022. Y que, obviamente, impediría cualquier tipo de política de crecimiento, de política social. Y que, además, es incumplible desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Sí, también la descripción de la manera casi delictual con la que se manejó Cambiemos de la Ola, de contraer la deuda y de fugarla del país. Así es, porque de esos 55 mil millones de dólares que le pidió al fondo, acá no quedó ni un kilómetro de ruta. No, no, seguro. Esto no está acá. Fue una triangulación con el sector financiero a espalda del Congreso Argentino y a espalda de los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional. Así es. Luis, y el Presidente... Perdón. No, no, te quería comentar, digo, que el Presidente dijo que ha instruido a las autoridades para que inicien una querella criminal para determinar quiénes fueron los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y mayor malversación de caudales de nuestra memoria. ¿Cómo ves esta querella, Luis? Sí, la veo... A ver, las cárceles argentinas están llenas de ladrones de celulares, ¿no? Y lo es hora... Claro, lo es hora que alguna vez le toque a alguno de estos ñatos que han hecho este tipo de estropelía contra el Estado argentino, contra los ciudadanos argentinos, violando las disposiciones legales y las instituciones del país, como el Congreso. Bueno, sin ir más lejos, vos en este momento estás con prisión domiciliaria en virtud de una condena por haber protestado por el crimen de un compañero, por el crimen de un militante, y estos tipos están en libertad, ¿no? Entonces, no sé si tuviste... Bueno, seguramente le prestaste atención al capítulo judicial. ¿Qué te pareció lo que se refirió el Presidente a la Corte Suprema, al funcionamiento del Poder Judicial? ¿Cómo lo viste? No, todo está bien. Lo que pasa es que necesitamos modificar todas esas cuestiones, ¿no? Y ir a todo. Son concretos. Más que palabras, acá necesitamos ellos, ¿no? Mirá, yo el próximo mes voy a estar... Voy a llegar a una conclusión que no hubiese querido llegar. Estuve más preso con Alberto Fernández que con Max, en vez que viene. Qué triste lo que nos contás, Luis, que en un gobierno popular tengamos presos políticos. La verdad es que es una situación que genera mucha bronca, mucha impotencia, mucha angustia. Pero bueno, hay mucha lucha de parte de este pueblo que no se rinde, ¿no? Hay muchos compañeros que pelean por la libertad de los presos políticos. Y bueno, que sepas que no estás solo, que estás acompañado de muchísimos argentinos. Y que esta etapa triste que nos tocó vivir va a tener su final, ¿no? Bueno, esperemos que algún día llegue ese final. Mirá, yo en este momento, más que la libertad, me interesa la verdad, ¿sabes? Digo, obviamente que tiene tal libertad. Pero en mi caso, particularmente, pero con tanta fuerza la verdad como la libertad. Bueno, Luis, yo muchas veces pienso en Lula, en el ex presidente de Brasil, que fue un obrero metalúrgico, que luego de mucha lucha y de muchos años de perseverar, finalmente accedió a la presidencia de su país, que es una potencia en Latinoamérica. Y como resultado de eso también sufrió prisión. Yo hago mucho paralelo entre Lula y tu caso. Porque vos también sos un hombre que viene de abajo, que viene de los sectores populares y que está sufriendo esa persecución. Pero además de sufrir esa persecución, también tenés un gran reconocimiento. Eso vos lo sabés, porque cuando has tenido oportunidad de salir a la calle, siempre tuviste muestras de efecto. Así que tenemos siempre confianza en el futuro, tenemos confianza en los pueblos, tenemos confianza en el cambio, ¿no, Luis? Siempre y en todos los casos, digo. Nadie que fue con la mentira, la difamación. Yo ayer pensaba, lo puse en Twitter y generó un ruido enorme. Esos cadáveres que colgaron, envueltos en bolsas fortuorias, en las huecas de la Casa de Gobierno, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los hubiese colgado hubiese sido yo? ¿No? Hoy estarían... Luis, el simbolismo que hubiera provocado hubiera salido en todos los diarios en primera etapa. Realmente... Son los mismos que tiraron a nuestros compañeros de los aviones, son los mismos que bombardearon la Plaza de Mayo, son los mismos que pintaron viva el cáncer cuando murió Eva Perón. Claro, siempre la antipatria está toda junta, abroquelada en la misma vereda. La antipatria oligarca, ¿qué es? Forra de los gringos, ¿no? Forra del imperio. Yo en mi caso, ustedes saben, ¿no? Hay hasta un cable de Wikileaks, donde Estados Unidos pide la violencia. Entonces, digo, a esta altura, yo le agradezco los discursos a que siento. Lo que queremos es la... la libertad... y queremos la verdad, ¿no? Libertad y verdad. Bueno, en tu caso, Luis, hasta los opositores, muchos de los opositores coinciden con que sos un preso político. Más allá de nuestro análisis, de que es mucho más amplio, y de los demás compañeros, hay hasta opositores que no entienden cómo es que vos estás preso. Y la verdad que, bueno, ya que el presidente en este discurso reconoce que la Corte Suprema y que el Poder Judicial es verdaderamente un desastre, como lo venimos diciendo siempre. Ojalá manden proyectos para la modificación y que pueda avanzarse al respecto, ¿no? Sí, ojalá. La verdad que iría alguien por ahí para todos la voz del cótero, ¿no? Y creo que es un poco así, muchachos. Bueno, este año hay elecciones, Luis, y es una etapa también en la que va a haber debate, discusiones. ¿Cómo estás viendo el país, la Argentina, de cara a las elecciones de este año? Bueno, yo, se dice que va a haber generales internas en el mismo día. Todavía no sabemos. No entiendo bien por qué Máximo Kirchner quiere ser presidente de PJ. Su papá siempre se negó a presidente de PJ y es más, lo enfrentó en todas oportunidades y en todas oportunidades le ganó, ¿no? Con Chiche Duarte y con Randazzo, ¿no? No entiendo, mucho no entiendo. Me parece que la gente está valorando mucho a compañeros y compañeras que se han mostrado con muchísima dignidad de cara al presente y de cara al futuro. Yo el otro día hablaba con una querida compañera, Alicia Castro, ¿no? Alicia me decía yo, como embajadora en Rusia, podía estar ganando 25 mil dólares por mes, viviendo en una mansión, sacando su foto con Putin, y decidió no ser embajadora. Y lo hizo en un lugar de mucha coherencia política y mucha dignidad. Ojalá que muchos compañeros de ese tipo puedan ser candidatos de la lista el año que viene o este año. Bueno, qué buena la mención que haces Alicia Castro, porque la verdad que es una compañera que ha tenido una trayectoria impecable, ¿no? Desde muchos años atrás, desde la propia conformación de la CTA, pasando por el 2001, la lucha contra la alianza que había empobrecido a los argentinos. Y ahora, la verdad que ha tenido una, como vos dijiste, ¿no? Mucha dignidad y muchísima corrección al momento de plantear todas sus críticas, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Y manteniendo una coherencia con sus puntos de vista, con sus ideas que la hacen muy respetada frente al pueblo argentino. Bueno, por eso va a haber que ver bien a quién se pone, cómo se lo pone. Digo, yo creo que la campaña que está pensando la mesa judicial de Cambiemos, ¿eh? Cristina, yo no hay presas, ¿no? Y uno puede ver que esto articula con algunas cosas que están diciendo algunos de los maestros, ¿no? Digo, cuando Massa dice que no hay loafer, cuando Massa dice que no hay preso político, que los corruptos deben ir a Comodoro Pro, articula mucho con esa visión de la mesa judicial de Cambiemos. ¿Vos pensás que va a haber un protagonismo de las cuestiones judiciales en la discusión del año electoral? Que Cambiemos va a apretar el acelerador con los temas judiciales, con el laufer para poner al tinerismo con todas las cuerdas? Sí, fíjate todo el episodio barro, ¿no? ¿Vos sos abogado penalista? Sí, yo pregunto haciendo a mí no sé. Yo pregunto haciéndome el inocente para que vos contestes. No, pero rogaron 10 días un fallo, quebraron a una jueza, los va a esa hora amenazando a Cristina. El panorama peor no puede ser. Bueno, bueno, sin embargo, el presidente me dio la impresión de responder bien, por lo menos en el discurso. Ahora tenemos que ver hechos que confronten el discurso con la realidad. Pero da la impresión de que el presidente está empezando a tomar conciencia de que hay que llevar adelante cambios porque si no, se lo llevan puesto a él. Sí, obviamente. Lo que no tenemos que dejar que a él no se den la ruiza. Porque si se den la ruiza, nos lleva todo bien. Claro, nos carga todo en el mismo barco. Luis, te quería hacer una consulta con respecto al discurso de Alberto. Dice que va a enviar un proyecto al Congreso de emergencia de servicios públicos. Por fin, desdolarización de las tarifas. Era algo que veníamos pidiendo hace rato, ¿no? Sí. Este es el anuncio político. Ahora está previsto en tres semanas nuevo aumento de tarifas. Bueno, vamos a ver cuál de las dos cosas es cierta. ¿Cuál de las dos cosas sucede? Por ahora suceden los aumentos nada más. Claro, por ahora solo aumento en combustible, tarifas, tarifas que fueron normalizadas durante el patrín con una vergüenza. Bueno, esperemos que el presidente cumpla. Si está en su discurso, creo que, no creo que se arriesgue a semejante discurso y después fallarlo, ¿no? Esperemos que cumpla con la palabra. Sí, esperemos. Y, además, va allá de bonitos discursos para que traducirlo en eso, ¿no? Decía Jauretche, saber la economía es saber cuándo hay que sacarle a uno para darle a otro, ¿no? Bueno, y yendo a ese punto, Luis, vos sos un referente importante de las organizaciones sociales. ¿Cómo estás viendo el tema en los sectores populares? ¿Cómo está viviendo? Yo me adelanto a decir que la situación de los sectores populares está está muy complicada. ¿Cómo la estás viendo vos, Luis? es muy difícil una situación pauterna, hay hambre, hay dolor. Me hace acordar mucho a lo que fue el capirú. Bueno, quiera Dios que podamos encontrar el camino, que podamos vacunar masivamente a nuestro pueblo y podamos volver a la realidad. Pero el panorama no puede ser peor. El panorama está está muy difícil. El panorama está muy difícil y bueno, es importante que hombres como vos lo digan para que después no nos tomen por sorpresa las cuestiones, ¿no? No, no, por supuesto, venimos diciéndolo en cuanto a tribuna podemos. Bueno, Luis, ¿querés contarnos algo más? No, no, agradecerle muchísimo la nota. La verdad que qué bueno que haya programas populares que le permitan al pueblo reflexionar en este momento tan, pero tan difícil de nuestra parte. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias por el contacto. Juan José, no sé si querés hacerle alguna otra pregunta, Luis. No, no, quería saludarlo ya de lo que quería hablar sobre el discurso ya está hablado. Luis ya se explayó sobre lo mismo que opinamos y bueno, a veces los sentimientos se hacen un nudo dentro de la misma garganta, ¿no? hay cosas que yo quisiera alargar y no puede. Pero bueno, Luis, te mando un fuerte abrazo y agradecemos la presencia en nuestro programa como siempre y bueno, esperamos que pronto logremos que estés libre. Juan, un abrazo grande a los dos. Un abrazo grande, Luis. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.